Hola, soy Valentina Barca, coordinadora de formación del Museo Interactivo Mirador. Me encargo de coordinar el programa de formación continua para docentes, para profesoras y profesores a lo largo de todo Chile. Este año 2023 el programa cumple 20 años en los que ha formado a más de 14.000 docentes desde Arica a Punta Arenas y este año lo comenzamos con dos actividades. Jueves 5 de enero a cargo de Franklin Manriquez, doctor en química y profesor, el cual hizo el taller Preguntar para Enseñar, Preguntar para Aprender el Desafío de las Buenas Preguntas en las Clases de Ciencias. Hola, mi nombre es José Díaz, profesor del Colegio Alexander Fleming, soy profesor de Educación Integral. Vino hoy día a realizar este taller de preguntas y cómo abordarlas en mi parte pedagógica y veo que ha sido una gratificante experiencia porque se dan a conocer nuevos formatos de aprendizaje para poderles llevar a impartir este conocimiento y poder realizar unas clases mejor en cuanto a la pedagogía de la ciencia en nuestro colegio, en nuestro establecimiento. Y el viernes 6 a cargo de Carolina Saavedra, bióloga ambiental y encargada del programa de cultura natural del Museo Interactivo Mirador, que nos dio el taller Microbios, Amigos y Rivales, enfocado en microbiología y en la sala Microvida del MIM. Hola, mi nombre es Jasna, soy profesora de Biología, trabajo en el Colegio Acrópolis de Puente Alto y esta experiencia ha sido súper gratificante. Hemos actualizado los conocimientos gracias a Carolina, las actividades son súper pertinentes para el aula, no necesitamos grandes materiales para realizarlas y por lo tanto hace que los estudiantes se acerquen aún más a la ciencia. Así que es súper entretenido, súper dinámico y súper enriquecedor para uno como profe tener estas instancias gratuitas que nos ofrece el MIM. Estamos muy contentos de que estas actividades hayan tenido convocatoria para profesoras y profesores y los dejamos invitadas e invitados para las próximas actividades que se vengan que vamos a estar publicando en la página web del museo y en nuestras redes sociales.